Si tienes 3 minutos, tienes Game News. Capcom quiere seguir sacando tajada con Dragon's Dogma, una de sus nuevas IP de la pasada generación. Bajo el subtítulo de Dark Horizon, esta adaptación llegará actualizada a Xbox One y Playstation 4 el próximo 3 de octubre. Este RPG de acción y fantasía que pasó desapercibido para algunos jugadores, contará con gráficos actualizados y por supuesto con todo el contenido de la expansión Dark Horizon. La versión de PC no ha sido confirmada aunque en Japón sí está previsto su lanzamiento. ¿Aprovecharéis la ocasión para descubrir el juego de Capcom? Seguimos con más relanzamientos. Esta vez le toca el turno a Fallout 4, que ya ha anunciado oficialmente su edición GOTY. El próximo 26 de septiembre es la fecha elegida para volver al yermo en PC, Xbox One y Playstation 4. Aquellos que habéis sido pacientes para adquirir este juegazo, debéis saber que incluye los 6 contenidos adicionales y todas las actualizaciones, por lo que tendrá mejoras gráficas, muchas correcciones de bugs respecto al original y también el modo extremo de dificultad de supervivencia. Malas noticias para los que disfrutaron con Tales from the Borderlands. Mientras que muchas series de Telltale no paran de recibir secuelas, los fans de este título pueden dejar de morderse las uñas, porque lo más probable es que no se continúe. El título no vendió mal, pero sus ventas fueron decepcionantes dentro del estudio, con ganancias muy alejadas de series como The Walking Dead. Incluso los dos últimos episodios se realizaron con un personal mínimo que tenía que compaginar su trabajo en otro juego y realizar horas extra, ya que Telltale quiso destinar esos recursos a Minecraft Story Mode. ¡Ay! ¡Qué duro es darse cuenta de que las desarrolladoras son empresas y no fábricas de sueños, ¿verdad? Nos despedimos con un dato curioso en el que pocos se habían parado a pensar. Ya sabéis que la vibración HD está de moda gracias a los Joy-Con de Nintendo Switch, que prometen nuevas experiencias de juego. En el lado contrario estaría Sony y su PlayStation 4, porque hoy hemos sabido que su sistema de vibración es el mismo desde los años 90, confirmado por la empresa que se encarga de realizar estos motores de vibración. Sin embargo, la compañía japonesa no parece muy preocupada, ya que sin actualizar esta tecnología, se ha hecho líder del mercado con PlayStation 4, si bien es cierto que Nintendo Switch tiene un arranque prometedor. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es importante la vibración en los mandos? ¿Sony debería mejorar su DualShock en este sentido? ¿O sois de los que desactivan la vibración? Cuéntanoslo en los comentarios y machaca el botón de like si te gustó el vídeo. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!